¿Qué es la presentación? Pues mi tema del día de hoy se titula Descubriendo la Voluntad de Dios en mi vida. A ver, les decía ayer, los que estaban aquí anoche, que Dios tiene un plan perfecto, ¿correcto? Que no fue casualidad que estemos aquí, no fue suerte, no fue considencia porque no existe para Dios esas palabras. Para Dios es Dios y vencia, es decir, Dios tiene un plan y en ese plan estamos cada uno de nosotros ahí. Quiere decir que si hay alguien que no está aquí, por plan de Dios, no era su momento. Pero si estás tú aquí, hermano, hermana, joven, chico, porque Dios tiene un plan para ti en especial. Ayer les preguntaba cuánto tiempo tenía en el camino, algunos entre de uno para arriba, caminando con ese ministerio. Pues déjeme decirle que Dios nunca deja de hablarnos. Así tengamos un año, cinco años, diez años, quince, veinte. Nunca nos va a dejar de hablar, nunca nos va a dejar de motivar y enseñar, porque ese es un caminar de enseñanza. El servicio a Dios no es nada más para que tú le sirvas al pueblo, es para que Dios haga algo en tu vida. Y por eso el título de hoy, tenemos que descubrir qué es lo que quiere Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ayer o en el día de un retiro, perdón, a una convivencia del cielo, convertíamos que muchas veces nos encontramos con Dios o conocemos de Dios en diferentes etapas. Algunos muy jovencitos, otros ya casados, otros muy mayorcitos y unos ya en la ancianidad. Pero ¿sabes qué? Inclusive ahí Dios tiene ese plan para ti. Yo cuando conocí a Dios fue en mis, casi al llegar a los veinte, y digo, Dios tiene un plan, ¿por qué me dejó vivir por mí o no permitió que lo conociera hasta esta edad? Porque tenía que tener una experiencia, tenía que tener algo de qué haber aprendido. Así Dios con ustedes. Mucha gente dice, no, es que yo ya estoy muy mayor. Dios se equivocó porque yo ya no puedo estar mal. Como decía la vida hace unos momentos, no me amaba. Dios sigue teniendo una visión para cada uno de nosotros. También compartíamos el, me parece, el viernes o el jueves, que cuando uno llega a Dios, ¿verdad? Cuando conoce por primera vez a Jesús, a Cristo, a Dios y el amor que nos da, es un sentimiento de gozo, ¿verdad? Es un momento que uno no puede explicar. Y a las pocas semanas, no sé cómo funciona aquí, o después de que hayas pasado ese tiempo, le dicen, hermanito, ¿quieres ser parte de este ministerio? Hermanita, ¿quieres ser bautista o quieres ser esto en el ministerio? ¿Quieres ser descargada de esto? ¿Qué dice uno? Sí, si el Señor me está llevando claro. Y decía la vida, cuando uno le dice sí a Dios, ¿por qué no le estás diciendo sí a tu coordinador o al líder? No, le estás diciendo sí a Dios. Y le decimos nosotros allá, cuando uno hace un contrato, es un contrato legal, ¿verdad? Todo contrato, toda cosa, tiene fecha de caducación. ¿Qué significa la fecha de caducación? Que termina esta fecha y se acaba, ¿verdad? El contrato está nulo después de esa fecha. El servicio de Dios no tiene fecha de caducación. Mi hermano, sé que si tú le pides más de adiós y le dijiste, aquí estoy, no te puedes echar para atrás. Entonces, no le puedes decir, Señor, yo ya no puedo. Por mi situación, por mi enfermedad, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi empresa, por mi compañía. No le puedes decir no. Porque Dios espera de ti. Espera que tú le seas fiel hasta la muerte. Es como un matrimonio, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Así es el mismo contrato, el mismo sí que le decimos adiós. Te voy a pedir que ponga vos en el siguiente slide, vamos a ver si volvemos. Dice que en una foto, una imagen, dicen muchas cosas. ¿Qué vemos en esta foto? Es un bebé. Es un bebito. Muy tierno. ¿Ha escuchado a algunas personas decir, algunos nacen con la estrella y otros nacen estrellados? No es cierto. Sí, nosotros no decidimos dónde, en qué familia, en el seno de qué familia vivir. Muy cierto. Pero eso no implica que eso va a predestinar como lo vamos a hacer. Mucha gente me hace pensando. Es que yo fui un error. Es que yo fui un error para mi familia. Mis padres no me quisieron. Mis padres no me desearían. Mis padres no querían que vivieran. Pero hay alguien que sí predestinó que el nacimiento. Nuestro Señor. Y aquí estamos por esa razón. Porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. La siguiente slide. ¿Nacemos para qué? Para vivir, para reír. ¿Qué vemos en esta imagen? Un niño sonriendo. Un niño sonriendo, feliz, inocente. Muchas veces creemos así que nacimos para sufrir. ¿He escuchado también eso? No, yo jamás nací para sufrir. Porque sabes que mi hermano muchas veces te enfocas en lo más difícil, en el sufrimiento. Y nos olvidamos de los momentos agradables, de los momentos agradables, de los momentos de felicidad, de los momentos, por ejemplo, cuando estamos aquí ante el Señor, sintiendo su presencia. Entonces, mi hermano, ¿por qué a veces decimos, es que yo ya no puedo, es que yo solamente sufro en esta vida, ya me debo de ir, ya me debo de morir? No, mi hermano, ¿sabías que si deseas la muerte, inclusive, te asesinas, te matas, te quitas la vida, es un pecado? Entonces, si eso es un pecado, ¿por qué no aprecias tu vida? Todos, mi hermano, tenemos que apreciar la vida, así estés en una cama, sufriendo de cáncer o sufriendo de algo. Pero, tenemos que apreciar ese dolor. La siguiente, ¿está bien? La siguiente imagen, ¿qué vemos aquí? Un bebé llorando. Lo mismo. Muchos creemos que nacimos para sufrir. He escuchado también mucha gente decir, es que yo no más nací para sufrir. No. Muchas veces sufrimos por consecuencia de qué? De nuestras acciones. De nuestras acciones. En los eventos o los, estos anteriores, estábamos hablando que cuando uno busca su pareja, busca su esposo, busca su esposa, Dios no te lo empuja, ¿verdad? Uno lo acepta, uno lo acepta, uno lo encuentra, uno lo acepta, y uno le dice que sí. Así que si tu esposo te sale, mujeriego, borracho, como te haya salido, tú lo escogiste así. Dios no te lo puso así. O tu mujer se te dio a la gana, te la dio buena, te la dio así, te la dio hasta. Dios te lo la puso así. ¿Usted la escogió? Ahora. Pero, encontrándote con Dios, todo es posible. El cambio es posible, mi hermano. Te lo digo por experiencia, mi esposo decía que cómo era, en la vida de ayer, compartía cómo era él. Cuando Dios llega a tu vida, existe el cambio. No por la persona que amas, sino por la nueva persona con la que te encuentras. Por haber encontrado a Jesús, por haber dado cuenta de que Él te salvó, por eso la persona puede cambiar. ¿El siguiente? La siguiente imagen es de una criatura que está enferma. No lo ven muy claro, pero tiene tubos de oxígeno. Se mira muy frágil. Se mira como un prematuro. Se mira débil. Nos decía David el día de ayer, Dios te llama a ti en medio de donde estás. En la desgracia, en la felicidad, en la alegría, en la paz. Dios te habla, te llama, te busca en medio de donde estás en este momento. Donde te encuentras, en la profesión que tengas. ¿Qué nos dice la Iglesia Católica del llamado de Dios, de la voluntad? Siguiente. En el Catecismo de la Iglesia Católica, un libro, lo cual les recomiendo obtengan. Es un documento donde se encuentran todas y un tipo de información de lo que la Iglesia cree. En el número 27, en general, este documental, este número 27, dice que la voluntad de Dios se encuentra en el corazón del hombre, de la mujer. En otras palabras, la voluntad de Dios se encuentra en el corazón del hombre, de la mujer, 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 de la mujer. Somos criatura hecha a semejante a Dios, pero somos hechos para amarme. ¿Para qué somos hechos? ¿Para qué somos creados? Amarme. ¿Amar a quién? ¿Y por qué somos hechos a amar de Él? Porque es nuestro Padre, porque es nuestro Creador, porque somos criaturas de Él. ¿Ok? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Exactamente por eso nos deja ese mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas a Dios y amar a tu prójimo. Vamos a ver a tu prójimo que está tu alrededor. Ese es tu prójimo. Lo vayamos muy lejos. Solamente volーste a la derecha. Volーste a la izquierda. y ahí está tu prójimo, quiere decir mi hermana, mi hermano que tienes que amar a la persona que está a tu lado como a ti mismo wow entonces como decía David, el enemigo es astuto y sabe meter cizaña ¿verdad? y no a veces hay confrontaciones en el Isabel me hizo esto, me dijo el otro ¿se llevó mi agua? ¿no se llevó mi agua? ¿me trajo esto? ¿sí o no? el enemigo es astuto quiere primero que te olvides la voluntad de Dios que es amar que te olvides porque has sido creado que es amar a Dios sobre todas las cosas ¿qué hace mi hermano? el enemigo te manda problemas te manda cosas indebidas tentaciones para ver si caes te manda a veces te puede mandar mucho dinero para que te enfoques nada más en eso y te olvides de él te manda cosas para distraerte las novelas ¿sí mi hermano? ¿ustedes saben por qué les dicen distracción? ¿o recreación? ¿o que te distrae? ¿y te recrea? pero no te recrea en nada bueno hasta el día de hoy no he mirado novelas que hablen de Dios en una forma completa habla del amor a ver dígame ¿qué es el amor en una novela? muchacha se enamora de un muchacho se la lleva a la cama y luego uy se separa luego se vuelve a cuidar se vuelve a separar vuelve contra el otro ¿sí o no? ese es el amor en las novelas ¿sí o no? ¿y ese es el amor de verdad? te crean una imagen errónea del amor equivocada completamente destruye la definición del amor y ese es el ser del enemigo que no hay nada en el amor cuando hay parejas de esposos de esposas lo primero que quiere hacer el enemigo es separarlos ¿sí o no? ¿cuántas casos no hemos visto de parejas que se están separando o que ha habido infidelidad o que ha habido otras cosas el enemigo es lo primero que va a tratar la familia porque es el cumplio principal donde sale un buen cristiano un buen católico la familia que es unida es la que es más combatida es la que es más acribillada porque el enemigo sabe donde meterse y como dijo David hace ratito hay que ser muy asunto mucho más inteligentes que el enemigo cuando esas pruebas vengan cuando esas cosas lleguen a tu familia hay que saber decir ah ese es mi enemigo que me quiere estar picando así que el enemigo viene a quitarte a distorsionar lo que es el amor el amor primero con mi padre con nuestro creador viene a distorsionar eso y por segundo viene a distorsionar el amor que tengo con mis hermanos con mi propio ¿si? entonces la voluntad de Dios está ¿dónde? en nuestro corazón ¿ustedes creen que cuando uno odia o tiene rabia con alguien está haciendo la voluntad de Dios no no exacto por eso mismo dice la palabra de Dios cuando quieras venir a mi y ofrendas deja lo que traes ve haz las pasas con tu hermano y regresa ¿ok? ha habido casos que me dicen hermana pero yo no puedo ir a pedir perdón digo ¿por qué? porque el hermanito ya no está el hermanito ya no está ya se fue o ya se perdió de vista bueno le digo fácil vaya a la sagrada Eucaristía hay un cuartito que se llama confesionario entre confiéselo entreguelo este es mi pecado estar mal con mi hermano estar mal con mi hermana estar mal con mi suegra con mi suegro con mi hermana con mis hijos entreguelo confiéselo y siga para adelante el señor nos da muchas oportunidades constantemente mínimo nos da una oportunidad a la semana ¿cuándo es esa oportunidad? ¿los domingos? ¿qué pasa los domingos? ¿ustedes saben la importancia de ir al sagrado sacramento? porque es una oportunidad de venir entregar todo lo que hemos hecho reconciliarnos con nuestro Dios tan bueno es que nos da una esa oportunidad constante ahora hay parroquias que dan oportunidades más seguidas todavía y cuando más constante estás mi hermano te puedo asegurar que mucho más vas a estar tranquilo contigo entonces la voluntad de Dios es amar a nuestro creador amar a nuestro pueblo prójimo donde está la voluntad de Dios en la Biblia donde lo podemos encontrar le damos ejemplo de la voluntad de Dios el Padre nuestro en la oración del Padre nuestro correcto claramente lo podemos ver y pueden apuntar esta lectura Lucas capítulo 1 versículo 38 me voy a acercar para leer entonces María dice yo soy la esclava del Señor que Dios ha dado conmigo como has dicho como esto el ángel se fue palabra de Dios de que estamos hablando de aquí cuando el ángel se le aparece a María y le dice que vas a conceber un hijo el cual va a ser el hijo de Dios ustedes no sé si conocen pero en aquel tiempo estamos hablando de más de dos mil años si una mujer se había embarazada sin ser destrozada la apedraba entonces María corría el riesgo de que la apedraba de que muriera pero María descubre la voluntad de Dios y dice ah si este ángel me está diciendo esto pues voy a aceptarla pero tiene una fe inmensa porque sabe que en su vida está el riesgo pero acepta la voluntad de Dios entonces lo vemos en esta lectura vemos la voluntad de Dios como María acepta verdad el plan que le da ahora el ser nadie de Dios creo que fue algo muy hermoso pero también vino con sufrimiento ¿verdad? vino con mucho sufrimiento si han visto la pasión de Cristo en la película de la pasión podemos ver esa es una de las pocas películas donde se mira como María sufre y muchas madres se pueden relacionar con eso ¿si o no? esa es una de las pocas películas donde yo veo como María ve a Jesús caer y recuerda cuando ese niño hermoso jugaba y se caía y ella se acuerda y yo creo que con uno como madre se puede relacionar con eso cuando uno recuerda los momentos agradables de nuestros hijos y vemos como se hacen chistosadas y graciosadas y ahora o después cuando están grandes uno dice ¿dónde está ese chiquito? y se relaciona mucho con eso mas sin embargo María acepta y dice que se haga lo que tú has dicho vemos como María dice es dosis y dice sí a Dios y acepta lo que Dios tiene para ella ¿cuáles son la voluntad de Dios en general? lo vemos en Timoteo primera de Timoteo dos del tres al cuatro dice esto Timoteo esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad que es lo que quiere Dios que todos se salven wow mi hermano y usted está salvo se han preguntado eso a ver dígame se han preguntado algún día yo lo he hecho a veces si el día de hoy Dios me llamara me llama me dice hasta aquí ya llegaste estaré estaré salva estaré lista en otras palabras para reunirme con mi creador es una pregunta muy difícil porque nos hace evaluar qué hemos hecho y qué no hemos hecho debí haber dado un warning ¿cómo se dice el warning sign? ¿cómo se dice cuando un disclaimer una advertencia antes de comenzar mi mi tema porque después de esto van a pensar dos veces antes de pecar quiere decir que vas a estar más consciente y te vas a detener y vas a decir uy voy a hacer esto o no voy a hacer esto me estaré condenando o no me estaré condenando ok la pregunta era te has puesto a preguntar si el día de hoy yo muero si el día de esta noche Dios me dice no más estoy lista para reunirme con él estoy lista algunos como que dicen no pues mi hermano cada día es una oportunidad para prepararte para estar listo para estar como quien dice este como ready estar listo si estar listo para el momento de que no me quiero decir como no no quiero decir el zapotón pero estar listo para el momento que te llame porque mi hermano todos vamos a ir para allá es una realidad hemos sido creados por Dios para amarlo para glorificarlo para hacer algo en esta vida pero nuestra vida tiene un fin a veces yo oigo a mi mamá que dice ay yo ya le pido Dios que yo me quiero morir a esta edad y le digo cuidado porque tú le estás pidiendo algo a él pero él tiene su plan qué tal si para entonces no estás lista que le vas a decir dame unos días más señor dame unos días más cuidado porque si te trazas una meta entonces tienes que estar listo para cuando llegue todo lo contrario yo no me quiero ir yo no me quiero ir y es más mayor que mi mamá lógico verdad es mi mamá y le digo sabe que mamita le digo usted se va a ir cuando el señor lo quiera y yo solamente le pido a Dios que esté lista al momento que el señor le hable nada más me queda hacer eso pedir decir señor el día que ella esté lista para entregar su vida que esté lista así que Dios quiere que te salves mi hermano a ver ¿qué nos salva? ¿la Biblia nos salva? ¿la Biblia nos salva? no oigo a ver levante la mano quien dice la Biblia me salva levante la mano ok le voy a decir una cosa la Biblia no salva los protestantes creen que la Biblia salva pero la Biblia no salva la Biblia la Biblia es un libro son escritos y así se la prenda de arriba abajo no salva ok el que usted reconozca a Dios y esto son este ¿cómo se dice? doctrina son doctrina de fe ok esto es lo que la Iglesia Católica afirma la Biblia no salva la Biblia solamente no salva solamente me parece que son los evangélicos y otros protestantes creen que la Biblia es la única que salva y por eso la siempre la cargan aquí o la cargan como desodorante aquí abajo y digo que la cargan como desodorante porque nomás lo tienen aquí pero no la hacen viva así que mi hermano si algún hermanito te toca la puerta y te dice mi hermano tú estás en la Iglesia equivocada mira es que la Biblia dice eso sí mi hermano dile pero la Biblia no salva nada más la Biblia sola no salva el que está equivocado estás tú mi amor ok esa es la doctrina de la Iglesia Católica ¿qué más? a ver el decir te amo Dios tú eres mi salvador eso te salva levanten la mano ¿quién cree eso? uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y atrás diez once no mi hermano solamente con decir Dios es mi Señor no te salvas también esa es otra errónea una creencia muy protestante que solamente con decir Dios es mi Padre Dios me ama ya me salvé no 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 más basta bien dice la palabra ¿no? no todo que me diga Señor Señor entre en el reino de los cielos así que no nada más sirve o consta que tú digas Señor Señor tú eres mi Dios y ya te salvaste no 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 más es eso ¿so qué nos salva? la fe ok ahora yo digo la fe solamente levanten la mano ya nadie quiere levantar la mano sí hermano hay gente que dice los protestantes dicen que la sangre de Cristo sangre y mi hermano los protestantes toman la sangre de Cristo no esto es irónico ¿sí o no? ok la fe sí pero una fe sin obras es una fe muerta mi hermano entonces si tú dices el día de hoy yo estoy yo ya reconocí a Dios en mi padre lo amo lo adoro pero si tú no haces obras ahora no te digo obras como edificar hacer esto no obra tan sencilla como amar a tu prójimo es una fe muerta si no amas si no haces si no das si no das de corazón si no haces obras entonces es una fe muerta entonces Dios nos quiere salvo pero mi hermano tienes que buscar la salvación en otras palabras hay que trabajar para merecernos la salvación hay otros este otras denominaciones que dice que solamente con el bautizo te salvas mentira si no Jesús hubiese bautizado a toda la gente que conoció le hubiese dicho ya ya estás salvo vete por allá pero no fue así no solamente el bautizo te salva en siguiente la siguiente lectura hechos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios en ningún otro hay salvación porque en todo el mundo Dios nos ha dado otra persona perdón Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos hechos 4 12 palabra de Dios en esta lectura nos dice que Dios envió a su único hijo y nos ha lo ha lo ha mandado para salvarnos son mi hermano los que no aceptan a Cristo creen que está salvo no quiere decir que si ustedes no aceptan a Cristo como su salvador en todas sus formas y en esto quiero ser bien clara en todas sus formas quiere decir porque hay otras religiones que aceptan a Jesús dicen ok Jesús es nuestro Señor lo aceptamos pero no lo aceptan en la forma eucarística rechazan la eucaristía entonces no están aceptando a Cristo en todas sus formas o rechazan el Espíritu Santo o rechazan la Trinidad entonces no están aceptando a Jesús en todas sus formas ahora me han dicho pero hermanita se salvarán mis hermanos yo tengo hermanos que son evangélicos pentecostales y otras denominaciones Dios es grande grande su misericordia y yo solamente digo y yo también lo digo por mi experiencia porque tengo familiares que son también de otras denominaciones y yo digo yo yo solo le pido a Dios por ellos yo solamente le pido a Dios para que él tenga misericordia de los que están en una en una forma confundidos porque no saben dónde están me da risa porque muchos de mis parientes dicen es que yo voy allá porque desde que yo fui a esta iglesia cristiana hubo cambio en mi vida y yo les dije es que la iglesia no tiene nada que ver con tu cambio tú quisiste hacer el cambio tú lo pudiste haber hecho en una iglesia católica no quisiste hacerlo en la iglesia católica no es que la iglesia católica está lleno de vándalos y que hacen esto es que yo no sigo a los que están adentro de la iglesia yo sigo a Cristo que está dentro de mi iglesia amén y muchos dicen no es que el padre esto y el padre el otro y el padre el otro y le digo yo mi hermano es que si tú sigues al sacerdote simplemente el sacerdote es de carne y hueso y puede fallar no sigas al sacerdote sigue a Cristo que es el supremo sacerdote que es el que tenemos que seguir y el que tenemos que adorar pero desafortunadamente las iglesias protestantes se aprovechan de eso y dicen no pues la iglesia católica está lleno de esto de esto de esto de eso y le digo yo me pongo a pensar que en tu iglesia no hay en tu iglesia no van al baño porque todo es pureza pero nunca se dice nada de eso ¿verdad? pero bueno pero como les digo yo allá este en California le decimos hermanos esperados porque estamos esperando que algún día ellos entiendan que están en un lugar equivocado y también he escuchado preguntas que dicen pero hermano entonces ¿por qué ellos reciben sanación y reciben los dones del Espíritu Santo y por qué los evangélicos reciben esto porque Dios a veces se manifiesta en eso y yo les digo porque ellos ¿de dónde salieron? a ver si conocemos un poquito de la iglesia ¿de dónde salieron? salieron de la iglesia católica la reforma salieron desde desde Lutero entonces ¿qué quiere decir? que son como nuestros primos ¿verdad? y yo lo veo como si fuera una somos una familia ¿verdad? la sangre dice que la sangre se lleva que uno lleva este características en la sangre ¿no? tus hijos pueden salir con las características del papá de la mamá de los parientes ¿sí o no? igual la iglesia Dios Padre ¿verdad? comenzó ¿qué pasa con Lutero? se separa de la iglesia pero viene con esas raíces viene con eso y se separa simplemente dice no voy a seguir la iglesia católica romana y se hace su propio grupo desafortunadamente no se quedó solamente ellos sino entre ellos mismos como en todo hay dijeron no pues yo tampoco me gusta esto se empieza a separar ¿verdad? pero sigue llevando como quien dice características de la iglesia católica así que si ellos también a veces hacen la fracción del pan ellos le llaman de otra forma es porque ellos vienen de la iglesia católica y mi hermano cuando te digan es que la iglesia católica no vale le tienes que corregir le digo sí mi hermano discúlpame porque tú saliste de una iglesia católica tu pastor pregúntale a quien sigue tu pastor quien fue la primera persona antes de él y van a llegar a Martín Lutero y que fue Martín Lutero ex católico exacto entonces llevan la raíz llevan el espíritu y por eso también llevan algo esencia de nuestro señor amén y son hermanos esperados porque esperamos que en el día final en los días que lleguemos a todos a reunirnos bien lo dice verdad la lectura que algún día que va a pasar el señor nos va a reunir a todos a las ovejas blancas negras y grises nos va a poner así a ver sí o no y entonces ahí no se parará exacto algunas aquí y otras acá sé que mi hermano hay que estar listo para el momento la siguiente slide por favor en la siguiente lectura hechos 22 10 hechos 22 10 hechos capítulo 22 versículo 10 yo pregunté qué debo de hacer señor el señor me dijo levántate y sigue tu viaje a damasco allí se te dirá todo lo que debes de hacer vemos a saúl que aquí pregunta a jesús señor qué debo de yo hacer y el mismo le dice detente y sigue en esta lectura es cuando dios le pregunta a saúl por qué me persigues el día de ayer compartía David que es sorprendente como dios te llama en el momento que estás ahorita saúl era un perseguidor de qué de cristianos y sin embargo dios que hace lo detiene y le dice espérate tienes que hacer esto perdón escribí mal puse saúl ahí entonces quiere decir que dios me habla en todo momento en este momento tal vez te está diciendo hermana hermano necesito de ti necesito de tu servicio algunos tal vez ya tienen bastantes años y dicen no ya ya di mi servicio ya no puedo más ya hice lo que tuvo que hacer pero sabes que te dice tu señor no no es momento aún y tienes que seguir adelante porque la voluntad de dios es que todos se salven mi hermano entonces quiere decir tú estás trabajando por tu salvación pero cuando tú eres un líder de un ministerio de un círculo que estás ayudando tú a que los demás se salven exacto esa es tu misión a a llevar la palabra de dios pero sabes cuál es la palabra que más impacto da tus acciones esa es la prédica más hermosa que puede haber tus acciones tu prédica que sea tu acción tu conducta como eres con las personas esa es tu mejor predicación a mí me han dicho hermanos que yo no predico si mi hermano tú predicas con tus acciones predicas si tú eres uno que está de padres y madres se la está rajando a los niños que que predicación estoy dando la predicación equivocada tú predicas con tus actos si eres fiel en lo poco dios te da más pero con tu predicación dices mucho mucha gente me dice no es que yo no más vengo al ministerio y no más ayudo aquí limpiando o ayudo aquí esa es tu prédica esa es tu mejor prédica mi hermano porque si lo haces y lo haces bien y lo haces con amor se da a ver este lugar es un ejemplo de ello este lugar es un ejemplo de ello así que no te desanimes no te desganes la siguiente lectura Hebreos capítulo 11 versículo 1 Hebreos capítulo 11 versículo 1 tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos palabra de Dios que es tener fe tener una convicción de que ya lo que has pedido ya se te hizo amén mi hermano que no le hemos pedido a nuestro señor a ver le pedimos salud le pedimos por mis hijos le pido por mi hermana por mis padres si o no quien no hace eso estando delante del señor dice apiádate de mi señor porque pues yo también necesito amén pues entonces hay que orar diciendo señor yo confío y sé que tú ya lo has hecho el viernes pasado que compartía le decía a los bautistas le decía mi hermano muchos de ustedes vienen aquí con tristeza dolor cansancio con problemas de finanzas problemas familiares problemas de salud ¿sabes qué? Dios sabe eso Dios sabe donde te encuentras y ahí así en la situación que te encuentres Dios te dice aquí estoy no te desanimes aquí estoy contigo y no te va a desamparar acuérdate siempre de esa lectura lo que pidas da gracias porque ya lo has recibido la siguiente lectura en primera segunda de Timoteo capítulo cuatro versículos del siete al ocho segunda de Timoteo capítulo cuatro versículo del siete al ocho dice he peleado la buena batalla he llegado al término de la carrera me he mantenido fiel ahora me espera la corona merecida por el señor el juez justo me dará en aquel día y no me la dará solamente a mí sino también a todos lo que con amor esperan su venida gloriosa palabra de Dios segunda de Timoteo acuérdense esto mi hermano si tú das un granito si cada uno yo en este momento le dijera tienes un granito un frijolito un solo frijolito cada uno tiene un frijolito en tu mano y te digo mi hermano ven y depósitalo en un recipiente como cuánto cree que vamos a tener varios kilos de frijoles así es la fe mi hermano tu fe es como un frijolito pero cuando la ponemos así todos juntos en comunidad se hace un montón igual este lugar un ladrillo solito no hace nada ¿verdad? con un ladrillo no te puedes hasta te sentar o lo puedes detener la puerta pero cuando pones muchos ladrillos juntos ¿qué pasa? se edifica haces un muro ¿correcto? así la fe mi hermano si tú piensas que ya no puedes dar más y te alejas del ministerio o te alejas de la iglesia estás mal mi amor porque te puede ir peor porque no eres parte de la construcción estás separando ese frijolito lo estás poniendo aparte ya no eres parte de todos del montón así igual puede pasar con cualquier cristiano con cualquier católico si después de un tiempo Dios no permita vienen y te quieren lavar el coco y quieren decirte no mi hermana vente para acá mira que aquí te damos porque es otra cosa que he escuchado te damos esto te damos el otro los cristianos los de otras denominaciones te vamos a dar esto mi hermano vente para acá te vamos a dar un kilo de papa tantos días te vamos a dar esto cuidado porque entonces te estás yendo por lo que te van a dar no por quien está con ellos o no está con ellos entonces así así la soga apriete al cuello así tú digas es que a veces no puedo no tengo ni siquiera para comer Dios no te deja solo Dios no te desampara Dios no te abandona ¿por qué? porque está en su está en tu corazón su voluntad ¿qué es qué? salvarte salvarte mi hermano salvarte pero qué es lo que te puede hacer que te alejes de esa salvación el pecado ¿qué es lo que puede hacer que te separes de Dios? el pecado exacto el pecado y ojo ojo no hay pecado chico no hay pecado grande pecado es pecado así que el pecado en cualquier forma así sea matar adulterio robar mentir sigue siendo pecado y te sigue alejando de Dios o sea que Dios no dice oh si es un pecado grandote grandote si te aleja pero si es uno chiquito no puedes seguir no pecado sigue siendo pecado y por lo tanto te aleja de la gracia de Dios veamos qué es pecado en latín se escribe pecatum el pecado es la transgresión un acto un crimen de violación voluntaria de un precepto tenido por bueno quiere decir pecado es un acto que tú cometes sabiendo que es pecado sabiendo que es malo les voy a dar el ejemplo de la botellita cuando alguien mira la botellita y sabes que no es tuya porque sabemos verdad al menos que tú lo hagas pagado con tu platita entonces te pertenece pero si yo miro aquí esta botellita y digo oh pues alguien la dejó y me la llevo estás cometiendo pecado si mi hermano estás cometiendo pecado porque estás consciente y aquí va el disclaimer como dices este la la señal de peligro cuando tú te detienes tienes que detenerte y decir estoy pecando no estoy pecando de hoy en adelante les invito a que hagan eso si tú miras algo así sea algo chiquito un sol mi hermano te puedes puedes perder la gracia por un solo sol por diez céntimos si lo encuentras aquí y te lo llevas es pecado porque no es tuyo es de alguien más y alguien bien pudo haberlo puesto ahí si mi hermano entendimos ok eso pecado es algo que tú haces sabiendo conscientemente que no está mal si si te encuentras en la calle bueno no hay dueño que le puedas decir vamos a decir pero vamos a ponerle que si lo encuentras en el tocador en el baño yo te voy a decir yo no lo recogería en la calle me ha pasado que a mi se me ha caído algo y yo luego regreso a buscarlo si o no a ti no te ha pasado algo así diga ay tenía un billete voy a ir a buscarlo tiene que estar por aquí no esperas que alguien que alguien caritativo diga no es mío y lo haya dejado ahí no vas con esa esperanza a mi me ha pasado tal vez sí 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 pero yo estoy hablando por ejemplo aquí aquí por ejemplo a nadie se le ha olvidado se le puede quedar algo sí me doy a entender ok ahora voy con los varones mi hermano si tú sabes que irte con el compadre con el vecino que te invita tu cigarrito luego tu cervecita y le dices bueno hermano no estoy tratando de dejar estoy tratando de ser bueno y te quedas ahí y luego sigue otra y otra y otra y otra y otra y hasta que te pones hasta tu mano estás pecando mi hermano estás pecando porque sabes lo que te hace daño sabes que no es bueno sabes y a conciencia tomas una decisión ya es un pecado ojo tienes que pensar que si lo que estás haciendo es agradable o no agradable a Dios si el estar te voy a dar otro ejemplo más si estás con una hermanita y comienzan a entrar de palabras y te empiezas a enfurecer a agarrar odio cólera ahí no solamente estás pecando tú si no estás haciendo pecar a la otra persona eso hay que tener mucho cuidado con eso no puede ser piedra de tropiezo para alguien más entonces tienes que saber muy astuto y saber si la persona está de malas mejor ni te acerques no hagas nada tranquilo muy consciente de lo que vayas a hacer entonces entonces quedamos que pecado es una acción de crimen ni un acto de violación voluntaria de un precepto tenido por bueno para los griegos se decía humartia 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 que quiere decir fallo a la meta la palabra humalia perdón humartia en griego quiere decir que le falla ustedes se acuerdan de haber visto los que tiran al arco tiene como rojo rayitas rojas y tienen que se supone atinarle al medio la palabra al blanco el tiro al blanco gracias exactamente esa es la definición para los griegos el pecado no darle al blanco y eso es muchas veces lo que estamos haciendo cuando pecamos verdad nuestra misión es estar libre de pecado y cuando erramos es no darle al blanco en Efesios capítulo 5 versículo del 8 al 14 Efesios capítulo 5 versículos del 8 al 14 voy a irles leyendo en otro tiempo ustedes eran tinieblas pero ahora son luz en el Señor pórtense como hijos de la luz con bondad con justicia y según la verdad pues esos son los frutos de la luz busquen lo que le agrada al Señor no tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay nada que cosechar al contrario cosechar perdón al contrario denúncienlas solo decir lo que esa gente hace a escondidas de vergüenza pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz por eso se dice despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti palabra de Dios mi hermano cuando tú antes de conocer a Cristo se te podían pasar muchas cosas se te podía pasar de que mintieras se te podía pasar de que no sabías de Dios y estabas de los pelos con la vecina con tu suegra con tu nuera o a ti hermano podías estar peleándote con tu esposa cada rato cuando no conocías a Dios se te podía pasar eso pero ahora que conoces mi hermano ahora que tienes conocimiento de Dios eso ya no se puede aceptar no es aceptable porque Dios es un Dios de amor y si estás en esa forma con los seres con tu prójimo estás en pecado ya lo sabemos si o no estamos faltando al segundo mandamiento ahora si vives en rencor y tú dices es que tengo es que no sabe mi hermana lo que me han hecho yo odio yo odio a mis padres a mis abuelos a esta persona porque me ha hecho mucho daño y tú dirás tengo el derecho de odiarlo o a ti hermano tal vez digas yo tengo derecho de odiar a mi mujer porque me dejó me dejó con mis hijos chiquitos o se metió con tal persona o me fue infiel yo te digo que no mi hermano ya no porque tienes conocimiento de Dios y si tú quieres mi hermano que Dios te perdone si tú quieres alcanzar la gloria y llegar a los brazos de tu creador tienes que comenzar contigo tienes que comenzar dejando lo que no te permite seguir tus odios tu rencor tu flojera tu pereza y antes que nada tienes que amarte a ti mismo a ti misma amarte así como eres no deseando ser otra persona más que tú mi hermano así como eres Dios te hizo gordo flaco grande chico Dios te hizo así y así te quiere y Dios espera mucho de ti como corintio espera mucho de ti primero llegó para salvarte a ti a ti porque te quieres salvo mi hermano porque tú no puedes dar de lo que no tienes en tu corazón si yo voy con alguien y le digo dame un costal de papa y no tiene papas que puede dar nada igual con el amor si tú no tienes amor en tu corazón si no tienes misericordia eso no puedes darlo pero de dónde vamos a recibir eso de nuestro señor de ahí hay que pedirlo señor dame el amor que necesito para dar y amar a los demás el señor quiere cambiar tu vida cambiar tu hogar mejorar tu vida tu salud tu bienestar pero no lo puede hacer a fuerzas tienes que querer tienes que estar dispuesto dispuesta te voy a pedir que cerremos los ojos y vamos a hacer una oración pon lo que tengas en tus manitos en el piso si tienes la biblia si tienes tu bolso tu bolsa tu cartera ponlo en el piso